Hola gente bonita de YouTube, mi nombre es Pardam y el día de hoy vamos a hablar de las cartas nuevas de la nueva expansión de Gerson que es Valdran Corsejal. Valdran Corsejal es un espíritu de 435 con efecto que amplifica los efectos de último al aim. Elige una del druida. Bien, primero que nada vamos a decir que esta carta la he testeado, la he probado y la he probado en muchas barajas del druida. Y esta carta tiene su fuerza y he hecho este video para que ustedes puedan entender como funciona realmente esta carta. Así que quédense todo el video para poder aprender como funciona esta carta. Primero que nada vamos a hablar un poquito de la historia de los druidas en Gerson. Así que en los primeros días de Gerson las barajas de los druidas eran notables pero no eran tan fuertes como otras barajas. Le costaba mucho progresar en los servidores, perdón, en el ranqueo para poder seguir adelante. Y solo había una baraja que pudo llegar en el meta y se volvió tan popular, tan popular que al día de hoy lo conocemos como el Ramtruid. El Ramtruid se enfocaba mucho en lo que es el poder de la naturaleza y el rugido. Más otros espirros adicionales y así es un daño directo a la cara, muy letal. Muy bueno, pero lastimosamente cuando llegó la nueva expansión de Gerson y el nuevo formato, se avicinaron los nuevos nerfs. Cartas como por ejemplo que han sido muy nerfeados fueron los druidas. Cartas como por ejemplo el anciano del conocimiento fue nerfeado. El guardián de la arbolera fue nerfeado. Hasta el mismo fuerza de la naturaleza también fue nerfeado. Lo cual muchas de esas cartas que tiene el druida eran muy vitales para cualquier baraja de tipo del druida, mejor dicho. Entonces la comunidad ha perdido mucha esperanza para poder jugar bien con el druida en el ranqueo o en los torneos. Y muchas personas han dicho que el druida va a terminar en la última posición de las clases de ser utilizado como pasó con el pícaro. Bien, entonces cuando empezó a salir la nueva expansión y las nuevas cartas para el druida apareció Fadran. Fadran han dado mucha esperanza para los jugadores y para crear nuevas barajas para la nueva generación y la nueva temporada. Entonces empecemos a entender mucho de lo que es Fadran. Fadran como ya lo he dicho es un amplificador y como es un amplificador es un win condition. ¿Sabías eso? ¿Por qué es un win condition? Porque si él está en dos, tres turnos en el campo y te da la oportunidad de ganar todo el tiempo. Todas las cartas, mejor dicho la mayoría de todas las cartas de los druidas tienen el efecto de elige un efecto. Lo cual es una de las mejores cartas que se puede decir. No tan buenas como otras cartas, pero es una buena. Le podría dar un 75 puntos sobre 100 sobre esta carta. Pero tienes que saber mucho cómo poder manejarla. Y este es uno de los puntos importantes. Te voy a enseñar las tres prioridades de las cartas que tienes que usar junto con Fadran. Vale, pero tienes que usar muchas de las veces lo que es nutrir. Sí, nutrir, no, perdón. Es la carta que te da dos cristales de maná adicional. En pocas palabras, Fadran tienes que usar mucho tiempo para poder manejarlo completamente bien. Así que hablemos de las tres prioridades que tienes que saber. Primera prioridad, la prioridad de la supervivencia. Este juego de cartas tienes que saber cuándo Fadran va a caer al campo. Ponte un ejemplo básico. Si te enfrentas con una baraja tipo agresivo como el Zulok o el Murropala que se están resaltando el día de hoy. Puedes usar la carta como por ejemplo Lluvia de Estrellas. Lluvia de Estrellas en pocas palabras, como si tienes a Fadran en tu baraja. Se convierte en más valor que Flagelo. Flagelo se ha usado en mucho tiempo. Ahora Lluvia de Estrellas se convierte en más valor siempre y cuando está Fadran en tu baraja. Si te enfrentas con otra baraja tipo Control por ejemplo. Si tienes que tener una defensa sólida. Si por X y Y razón. Tienes a la anciana de la fortaleza. La anciana de la fortaleza se convierte en 10-10 y con Provocar. Lo cual es uno de los mejores valores y viables con Fadran. En pocas palabras Fadran se convierte más en cualquier baraja. En cualquier tipo de baraja puedes usarlo. En Control, Agresivo o Min-Rage. Lo cual tiene valor. Tiene valor te lo digo. Ok. Entonces entremos a la segunda prioridad. La prioridad del avance. Estas cartas te ayudará a tener el avance y tener las más posibilidades de poder tener la victoria segura. Cartas como por ejemplo los Usurros de los Antiguos Dioses. Que te hace invocar 7 fuegos autos. En esta vez 6 fuegos autos. Y te da la oportunidad de dar más 2 más 2 a todos los espíritus que están en el campo. En pocas palabras se convierte en un campo lleno de 3-3. Y en el siguiente turno si te matan al Fadran no hay ningún problema. Y si te has rugido ya ganaste ese duelo. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Ok. La otra carta de la prioridad del avance es el mismísimo Scenarios. Scenarios lastimosamente no se puede jugar en el primer turno cuando Fadran es en el campo. Pero cuando ya estamos en el segundo turno el mismísimo Scenarios gana más fuerza que no te puedes imaginar. También está otro juego de cartas que es para una baraja tipo agresivo. Es los Druidas que se transforman. Cartas como por ejemplo el Druida de los Sables. Se convierte en 3-2 con sigilo y con carga. También está el Druida de las Arpas que se convierte en 4-6 con carga y provocar. Imagínate una de las posibilidades. Entonces tienes a Fadran en el campo. Tienes a dos Druidas de los Sables en la mano. Y tienes a uno de las Arpas. Invocaste a los 3. Y tienes lo que se le llama el rugido. Tienes casi la misma estrategia que el Round Druid. Lo cual se vuelve con mucha más fuerza para poder progresar. Entonces ahora hablaremos con la tercera prioridad para terminar este video. Que es la prioridad de la neutralidad. Estas cartas no te ayudan de mucho. Y no te perjudican de mucho. ¿Vale? Entonces cartas como por ejemplo la versión corrupta del Guardián de la Arbolera. No me acuerdo el nombre pero la van a ver en pantalla. Es un 3-3. Te da una babosa pero a la vez te da un cristal. No te ayudan de mucho esas cartas por el simple hecho en que además te da la posibilidad de perder a Fadran en el 100 turno. Pero necesitas tener un avance de sinergia, de tempo en el campo. Otra carta también está Nutrir. Nutrir te da con Fadran en el campo. Te da la oportunidad que esta carta cueste solamente 3. Y te vas a robar 3 cartas. Lo cual esta carta puede ayudar también en la prioridad del avance. Pero depende de la situación necesaria. No puedes usarlos de una vez junto con Fadran por el simple hecho en que puedes perder la oportunidad de que te lo maten. ¿Vale? Ok. Es todo. Espero que les haya gustado el video. Espero que hayan tenido como manejar a Fadran. Y nos vemos para la próxima. Gracias. 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 Gracias.